6 de la mañana con 8 minutos, 6 con 8, 6 con 8, 6 con 8. Y sobre este mismo tema continúan las investigaciones. Tres personas han sido detenidas en torno a las investigaciones por el atentado perpetrado contra el abogado Raúl Llerena. Además, se informó que esta madrugada el jurista fue trasladado a otra casa de salud con el fin de continuar con su proceso de recuperación. Los dos supuestos autores materiales del ataque contra el abogado Llerena fueron capturados aproximadamente a las 17 horas del lunes en el Cantón Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos. Así lo informó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en su red social de Twitter. La funcionaria señaló además que en posesión de los sospechosos se encontró 6 mil dólares en efectivo. La alcaldesa de Guayaquil, doctora Cintia Viteri, y el presidente del Colegio de Abogados del Guayas, Jorge Llanes, se pronunciaron sobre el atentado. Estamos acostumbrándonos a que las noticias nos despierten con temas como estos. Y aquí, sencillamente, no pasa nada. Yo estoy dispuesta a poder llegar a un acuerdo en materia de seguridad general. Solicitar a la Policía Nacional, a la ministra María Paula Romo, al gobierno nacional, atienda a la seguridad pública y ciudadana. No es posible que estemos a la merced de la delincuencia y del crimen organizado. Es tiempo ya de acabar contra todos ellos delincuentes. Horas después, la ministra de Gobierno hizo un nuevo anuncio sobre el caso. En esta ocasión, manifestó que la Policía Nacional había capturado al posible autor intelectual del intento de asesinato contra el jurista. El sujeto fue arrestado en el cantón Villamil Playas, provincia de Guayas. Viteri no desaprovechó la oportunidad para insistir sobre la necesidad de implementar el plan Más Seguridad en el puerto principal. En vista de lo que está sucediendo, el gobierno nacional, Ministerio del Interior, Policía, Ejército, Consejo de la Judicatura, Justicia, Fiscalía General del Estado, que también necesita reformas para poder ejercer su trabajo, tenemos que firmar ese acuerdo en conjunto. Hay que tener mano firme atacando la delincuencia, hay que darle todos los medios necesarios a la policía, a la fiscalía y a los mismos jueces para poder atender las necesidades y combatir estos hechos delictivos que atendan contra la seguridad. En los próximos minutos, se llevará a cabo la audiencia de flagrancia a los tres detenidos en este caso. La diligencia se realizará en el cantón San Borondón. En tanto, esta madrugada, el penalista Raúl Llerena fue trasladado de una clínica ubicada en la Ciudadela Alborada, hacia una casa asistencial en el centro de la urbe. Informó Jorge Salazar.